Información de último momento. Alumno del Colegio San Ernestino del Valle. Estafado. ¿Eh? Yo quiero saber dónde está la guita. Ya me cuesta un poco adaptarme a esto de la pandemia y los virus. Muy arriesgado yo me quedo en casa. Estamos haciendo la historia. ¿Qué sabía que nosotros salimos de la noticia porque nos afanaron? Nunca tuve un problema con nadie. Eso ni se pregunta. Todas las chicas mueren por tener un coordinador como yo. ¿Es necesario hacer todo esto? Y no dejarse afectar por los malos comentarios. Es todo un delirio. Y tu cuerpo. ¿Qué haces? Esto vive tanto de la nuca, loco. Pasión, amor, locura, creación, creatividad. Ya van a conocer las novelas.